NERD es una palabra del inglés empleada para designar al estereotipo de la persona de alto coeficiente intelectual muy estudiosa pero de escasas habilidades para la socialización. Sí, en Sin Destino y con Best Informática te traemos NERDATA. NERDATA Exactamente como todos los viernes, está la alegría de los viernes. Llegó con nosotros. La alegría del hogar. Ahí va, exactamente. Ay, perdón, gracias Cristian por cuidar. El López. Amable. Sí, está con nosotros el señor Alejandro Vez, ¿cómo le va? La alegría del hogar, ahora sí. La alegría del hogar. ¿Cómo anda Alejandro? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va estimado Tommy? Excelente, todo bien. ¿Cómo le va usted señor Andy? Bien, very good. No, no, no empecemos con el tema de inglés, yo ya lo estuve escuchando hace un rato y bien es flojo. Pero arranqué bien, dije bien, very good. Very good. Está bien, por ahora vamos bien, me la voy a poner con palabras que sepa. Castellanicemos este inglés porque si no se va a armar lío acá. Sí, se va a armar lío, carajo, mierda. Se va a armar lío. Bueno, el viernes pasado quedaron algunas cositas en el tintero por hablar. El viernes pasado quedaron algunas cositas en el tintero por hablar, exactamente. Exactamente. ¿Quiere hablar de eso? Quiero entrar por ahí. Ah, me descolocó. Ah, bueno, de lo que usted quiera, porque la columna es tuya, caballero. Ándele, ándele. Que yo ubique en Europa. Sí. Europa, ¿no es cierto? ¿Nos ubicamos en Europa? Europa. Inicio de una nueva era frente a las Big Tech. Ah, bueno, sí, 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 sí. ¿Está bien? Bueno, ese tema lo íbamos a tratar hoy porque estaba reinteresante, pero ¿sabe qué? Sí. Hoy decidí cambiar el tema. Me encantó. Exacto. O sea, eso que usted me está planteando lo habíamos planteado la semana que viene como para dejarlo para esta semana y tiene que ver con las leyes que la comunidad económica, o sea, la comunidad económica europea, el Parlamento Europeo ha dictado en relación a las tecnológicas, que tiene que ver con cuestiones que son fundamentales en cuanto al tema delito, limitaciones, en cuanto a la integración, en cuanto a la competencia, muchas cosas que son reinteresantes. Bien. Todavía, o sea, obviamente que van a tardar en llegar. Hay dos leyes que son fundamentales. No las vamos a hablar ahora porque hoy teníamos otra novedad. Bien. Pero la vamos a dejar para el próximo, ¿le parece? Sí, me encanta. ¿Y hoy vamos a hablar de? Hoy vamos a hablar de, bueno, vamos a hablar de nuevo producto. Ok. Que no es tan nuevo producto porque en realidad salieron en dos etapas. Vamos a hablar de los procesadores Ryzen de octava generación, la serie 8000, digamos. Ah, pa. Excelente. Los procesadores, como diría el gallego, de la hostia. De la hostia, tío. Sí, claro. Flipa, tío. ¿Me lo puede repetir en inglés? ¿Lo qué? ¿Lo de procesadores? Lo de la hostia, pero en inglés. Ah, de la hostia. No sé cómo se dice la hostia en inglés. Mil disculpas. Bueno, excuse me. Excuse me, ok. Ok. Sí, sí. I'm sorry. Uy, la puta madre. No, volvamos, volvamos. Muy bien. Vamos al tema de los procesadores. Volvamos al tema de los procesadores. Bien. Bien, estos procesadores que estamos hablando de los AMD Ryzen de octava generación salieron en dos etapas. Ok. Y usted se preguntará por qué lo vamos a hablar hoy. Hoy, puntualmente, hoy vamos a hablar de eso. Sí. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Primero, porque están empezando a entrar en forma fluida. Ah, pa. ¿Qué se refiere a forma fluida? Que, bueno, cuando se hace la presentación, que se hace los procesadores, los primeros, la primera serie, digamos, de los Ryzen, salió en enero. Bien. Y la segunda generación, la segunda generación, no, perdón, la segunda etapa de otra línea de procesadores salió en abril. Ok. Ok. ¿Cuál es el problema? Que siempre tardan un poco, desde que se presentan, tardan un tiempo, hasta que esos llegan al usuario final y llegan a estar en el mercado como para que usted pueda disfrutar de esos procesadores. Entiendo. Ahora bien, la primera cuestión es esa, el tiempo que tarda, que ya empezó a entrar con fluidez, y la segunda es para que usted, 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 señor Andy. Vos, vos. Pérez Sabiaga, usted, you. Uy, la puta madre, cómo estamos con él. Increíble. Puede conectarse a nuestro site. Ahí va. ¿Sí? Sí, sí, esto es increíble, a nuestro espacio, a nuestro sitio. Increíble. Sí. Ah, continúa usted, caballero, sí. Exactamente. Bien. Se puede conectar a nuestro, ahí, mire, mire cómo se regocija ya el señor de atrás. Usted continúe, por favor. Yo lo conozco, yo lo conozco. Sí, yo también. Sí. Continúe. Se puede conectar a nuestro sitio, www.vesinformatica.com.ar y ahí buscar los procesadores. Un sitio que me encanta, porque hay de todo, loco. www, lo vuelvo a repetir, mil permisos, www.vesinformatica.com.ar. Excelente. Exactamente. Bien. Así es. Bien. Entonces, vamos a hacer la discriminación en primera instancia. Por favor. De los tipos de procesadores que estamos hablando. Sí. Estamos hablando de la octava generación de procesadores Ryzen. Ok. Ryzen son de AMD. Bien. Sí. Ok. El año pasado, no sé, en octubre, noviembre, cuando salieron, hablamos sobre la generación de los Intel, que es la competencia. Sí, exactamente. Para todos aquellos, digamos, que no conocen mucho del tema, los procesadores o los CPU para equipos de sobremesa, tienen dos marcas en el mundo. Básicamente, son Intel y AMD. Sí. Todos los años salen nuevas generaciones. Este año, vamos a hablar, ahora, en este momento, vamos a hablar de la generación octava de los procesadores Ryzen de AMD. Más adelante, cuando salgan, en octubre, tal vez, como salieron el año pasado, hablaremos de los Intel. Estoy totalmente de acuerdo. Bien. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de procesadores, sobre todo para aquellos que quieren armar máquinas gaming o máquinas de sobremesa de costo bajo, básicamente. Eso te iba a decir. Buen dato, porque viste que está esa pregunta. Che, yo lo quiero para casa o che, yo lo quiero realmente para competir, para jugar o para armar lo gaming. Bueno, estas máquinas, estas máquinas o estos procesadores sirven tranquilamente para máquinas para multimedia, para la casa, para el hogar, para reproducir videos, para YouTube, para Twitch, para stream, demás. Pero también sirven para juegos y tienen un gran, gran rendimiento en lo que tiene que ver con juegos a bajo costo. Siempre hablemos de eso, ¿sí? Sí. Hay dos tipos. Los que vienen con el acelerador integrado, o sea, los procesadores APU. Ok. Que los habrán escuchado... Sí. Sí, sí, en más de una oportunidad. La traducción sería Andy... APU. No, sería APU. A-I-P-U. Acelerated Process Unit. Ah, bueno. Ahí se lo castellanicé. Ah, sí, porque no pronuncié. Acelerador, procesador único. Sí, unidad de procesamiento acelerado. Muy bien, de procesamiento acelerado. Gracias. Si lo tenemos, usted lo puede hacer. Dígalo. Eso tiene que ver con que estos procesadores tienen una tarjeta de video, que es lo que se necesita para que uno pueda jugar fluidamente, que es más potente que las de su competencia de la otra marca. Ah, está. Siempre, ¿sí? Entonces, por eso son los procesadores APU más buscados del mercado. En este momento, digamos, el que tiene el ranking es el 8700G. Ok. Sí. Sí, bueno, ahí pasamos a algo de especificación técnica, que no sé si vale la pena leerla o no, pero sí podemos hablar de cuáles son los modelos de procesadores. El Ryzen 7. Tenemos el Ryzen 7. Sí, tenemos el 3, el 5, el 5, 2, 5 hay. 2, 5. Sí, y un 7. Exactamente. Entonces tenemos Ryzen 3. Sí, de 8300... 8300G. G, exactamente. Cuatro núcleos, ocho hilos y gráficos... Rade... no sé cómo se dice. Radeon. Radeon. 740. 740... 740M. M, perfecto. Bien, ese es el tipo de placa de video o el chip que tiene integrado. Bien. Es, digamos, de la serie de... Esta serie es el más bajo de su gama, digamos. En relación va... En realidad va en relación al procesador. O sea, el Ryzen 3, al ser el más chico, tiene la placa de video asociada, que es la más chica de todas. Hay cuatro tipos de... Tres tipos de placas de video. Sí. ¿Sí? La 740M, la 760M y la 780M. Exactamente. Y cada una se implementa en uno de los procesadores de estas gamas, que son el 8300G, que implementa la 740M, el Ryzen 5 8500... 8500G... Exacto. ...y 8600G. Que tiene 740 y 760. Exactamente. Y luego viene el 8700, que es un Ryzen 7, y ese tiene una 780M. Y aclara también que tiene funciones de inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Bueno, así como todos conocemos lo que es un CPU. Claro. ¿Sí? La unidad central de procesamiento. Bueno, estos procesadores incorporan algo que se llama NPU. Sí. ¿Qué sería? Que eso lo que tiene son funciones de inteligencia artificial. Y son más que nada orientadas a los productos de Adobe. Ah, claro. O sea, Photoshop, Premiere, todo ese tipo de cosas, lo de animación. Claro. Están orientados a eso. O sea, son... Muy derivado todo lo que tenga que ver con la edición, por decir así. Sí, claro. Todos estos procesadores están todos orientados a la gráfica. Bien. Tanto en la gráfica, digamos, de multimedia, como en la gráfica de gaming, como en la gráfica profesional. Claro, claro. O sea, de edición, fotos y demás. Sí, realmente tienen un rendimiento asombroso. Esto, obviamente, Ale, son muy superiores a lo que hoy en día es de los más vendidos, que son los gaming de 5600G. Claro, exactamente. El procesador más vendido, más vendido en este momento, ya prácticamente todo el año pasado, fue el más vendido por rendimiento y por precio, fue el Ryzen 5 5600G. Claro. Bueno, la diferencia... Esto que estamos hablando... Sí, es muy superior. Supongo que es mucho más. Igual, el Ryzen 5 5600G es de la serie 5000, o sea, la quinta generación. Bien. Después, la sexta generación se salteó, la séptima generación salió el año pasado y ahora, muy juntito, salió la octava generación. Qué increíble cómo vuela. Ahora, entre la quinta generación y la octava generación, la diferencia de rendimiento está abismal. En algunos casos, llega hasta el 100%, en gráfica, sobre todo, hablando de eso, ¿no? Sí, sí. O sea, por ejemplo, en lo que es FPS de los juegos... Eso te iba a preguntar, ¿en qué juegos ayuda, colabora o mejora? Bueno, vamos a tomar como base, digamos, el de la gama del medio, ¿sí? Bien. Un 8600G. Sí. Bueno, eso para los juegos tradicionales, los juegos que más juega usted, Andy. Te lo digo. Por ejemplo. Sí, dígamelo. A ver, Tommy. Tengo, por ejemplo, Zoom, CSGO, podemos jugar... CSGO lo puede jugar... Counter, muy fluido. Muy fluido. Bien, excelente. Muy fluido. A ver, muy fluido, llamémosle 120 Hz. Ok. O 120 FPS, que muchas veces se confunde, pero se trata de lo mismo. A mí que me gusta jugar al Minecraft, al Fortnite. También. ¿Vuelan? Sí, sí, sí. Excelente. Sí, esos tienen muchos... Al Fall Guys. ¿Soy de jugar al Fortnite, amigo? Soy de jugar al Fortnite, al Fall Guys. Al Fall Guys. Al Fall Guys. Fall Guys está bueno. ¿Está bien dicho, Alejandro? Sí, está bien. Gracias. Fall Guys. Fall Guys, sí, perfecto. Sí, yo lo veo con Minecraft. ¿Lo ves Minecraft? Lo veo con Minecraft, acá el amigo Andy. Se arma una... Lo veo de constructor. Sí, sí, sí. Es más, viene de herencia. Viene de familia. Claro, viene de familia. O sea, mucho Minecraft. Y después, en jugabilidad. Jugabilidad. ¿A qué se refiere con jugabilidad? O sea, cómo es de... Claro, por ejemplo, esto. Yo que soy de los juegos de historia, como son los Call of Duty, por ejemplo. ¿Me sirve o me voy a decir, che, no? La verdad que en este no. En realidad Call of Duty es un juego de primera persona. Exacto. Sí, sí, digo de historia por lo que está basado en los juegos. Claro, exactamente. Porque está basado en una de las guerras. Exacto. Bien. Ahí, yo te diría, lo podríamos poner dentro de... Dentro de un grupo... Es un poco más exigente que los que hablábamos anteriormente. Bien. O sea, vamos a suponer, en una gráfica media o una gráfica baja, podría estar tirando unos 60, 70 Hz. Apa. Que es bueno igual. Sí, es muy bueno. Es muy bueno 60 FPS. Tal cual. Sí, 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 sí. Recuerden que siempre va de la mano del monitor. Es decir, el juego profesional, en general, el monitor puede representar entre 144 a 240 Hz. Claro. Sí, entonces... La tasa de refresco es eso. Eso es la tasa de refresco. Exactamente. Igual hay ya monitores que pueden representar hasta 360 Hz. Tú. Es mucho eso. Increíble. Sí. Ahora, en una tasa normal de 60 Hz, los monitores normales son de 60 Hz. Bien. Así que... En eso le tira. Tranquilamente, sí, sí, sí. Excelente. Tranquilamente estaríamos bien ahí con eso. Bien. Sí, sí, estaríamos muy, muy bien. Entonces, ¿de esto nuevo que estuvimos charlando? ¿De esto nuevo que estuvimos charlando? Para estos, por ejemplo, clases de juegos, te puede ayudar con fluidez y con... Jugabilidad. Jugabilidad. ¿Cómo me cuesta esa palabra? A ver... Igual tengamos en cuenta lo siguiente. Sí, por favor. Más pesados con los procesadores, con los APO integrados, ¿sí? Hay que bajarle los niveles de gráfica. Claro, no podés jugar exigente porque te explotan. Exactamente. O sea, se bajan los niveles de textura, se bajan los niveles de sombra, reflejo, antalizing, todo ese tipo de cosas. No, si le querés ver los granos al de Call of Duty, te va a explotar la compa. Estaba explotando Levita. Claro, sí. Ahí en ese caso bajaría la cantidad de FPS y ya no tendría la jugabilidad que dice... Qué bien que le sale esa palabra a ustedes, es increíble. Jugabilidad. Alejandro, como siempre, agradecerte por estar con nosotros hasta el final. Ahora un ratito tenemos unas novedades que a vos te pueden interesar. Te veo que sos una persona carnívora, aunque te gusta... Pero, por supuesto. Iba a decir el trozo de carne, pero no al trozo, sí. Te iba a sonar un poco... Sí, no, con todo el respeto del mundo, Alejandro, pero te veo que sos un gran comedor de asados, por ejemplo. ¿Te gusta el asado? Sí, en realidad sabe que me gusta el pechito de cerdo. Bien. Me gusta mucho. Bueno, en un ratito tengo alguna novedad para contarte. En este momento, en este preciso instante, agradecerte por esta nueva columna de Nerdata, por esta información que la gente necesita saber y decirte, ¿El viernes que viene nos volvemos a encontrar? Sí, por supuesto. Excelente. En un ratito, tengo novedades para vos también. Toda esta información que siempre nos trae Alejandro, no solamente la trae él aquí a este lugar hermosísimo que es Indestino. Sino, ¿dónde la puede encontrar? Es muy fácil la respuesta. Ves Informática, obviamente. El lugar de Informática y de Tecnología número uno de la provincia. Villegas, 9 de julio, al 300, es imposible errarle. De cualquiera de las manos que vos quieras, al 300, en esa esquina, encontrás a Ves Informática. Más información querés, Ves Informática, perdón, www.vesinformatica.com.ar Bueno, ahí más que información, lo que podés conseguir es unos excelentes precios y además los podés comprar directamente. Va, seleccionás el procesador, el 8700G, lo compras, lo pones en el carrito, lo abonás y te llega a tu casa. ¡Ah! Esperás un ratito, esperás un ratito y te llega a tu casa. No, esto es increíble. Más también para poder comprar o data, solo que necesitas, Ves.informática es su Instagram. Todo esto que te acabamos de decir lo encontrás en el mejor lugar, en Ves Informática. Gracias, Alejandro. Gracias, Andy. Gracias a mí. Así pasó Nerd Data. Un espacio fomentado para que conozcas lo último de la tecnología y el gaming. Y antes de despedirnos bien arriba, como nos propuso y nos motivó el señor Cristian Reutor, el señor Alejandro Ves también, el señor Santiago Díaz, todos nos motivaron. Este viernes está llegando a su fin. Aprovechamos antes que nada a mandarle un enorme beso, un enorme saludo, un enorme abrazo a la señorita Victoria Cufini, que hoy no pudo estar con nosotros. Beso para Vic. El día lunes se va a reintegrar a este hermoso programa que llama Sin Destino. Las noticias que tenía para vos, Alejandro, es que nuestros amigos, grandes amigos, conozco a los pibes de Afra, son buena gente, te invitan, te invitan. Ya empezó a desarrollarse la nueva carta gastronómica. Pero hay un ojo de bife de este tamaño que lo podés pedir a punto. Menos mal que no se vio el tamaño. Seco, jugoso, como te guste. Pero viste que cada uno pide de diferentes formas. A punto. Exactamente, yo a punto, jugoso. Yo soy de ese equipo, por ejemplo. Lo podés pedir con ensaladas, con puré mixto. Con fritas. Con papas fritas también. Lo podés pedir con lo que quieras. La nueva carta gastronómica de nuestros amigos de Afra está tremenda. Algunos ya las empezaron a comer antes de que salgan. Antes, sí, sí, sí. Que también la pueden recomendar porque tienen esos contactos, viste. Llegan y dicen, no, yo soy amigo, el hijo del dueño. Dicen ahí, bueno, bueno. Sí, vamos a darle a ustedes. Son los beta testers, digamos, como en el rubro nuestro. Los beta testers. Exactamente, sí. ¿Tiene algo para decir, doctor? Sí, además, recomendar siempre que vayan con sus mascotas. Aquellos que quieren salir, vayan porque tienen hasta tiempo para comer para las mascotas. Exactamente, los amigos de Afra son pet friendly y tienen también, si solicitas menú para tus mascotas, lo tenés también. Ah, mira. Pero, algo importante, ¿qué ocurre ahí? Acá estamos viendo algo de lo que pasó ayer también. Mil permisos con nuestros amigos de Uva, que hicieron una noche cósmica junto a la viajera. Algunas de las cositas que se pudieron desgustar. Pero, lo que también te quiero informar. ¿Y qué es eso? Mañana día patrio. Mañana es feriado nacional porque abre house. ¡Exactamente! Abre la sexta fecha de house. Sexta fecha del año. Es increíble. Cuando dijimos al principio, allá en enero, que empezamos a contar de los house del verano y todo eso. En marzo te dijimos, tenemos que oficializarlo. Van a haber 19 fechas. 20, dijimos. Esperemos que así sea. Va a haber 20. 19 fechas en lo que va a ser el Club de Santa Rosa. Sí. Y alrededor de unas 7 fechas en lo que va a ser el Club en Pico. Ok. Hoy te puedo comentar que el sábado 25 hay house. Exactamente. Mañana. Sexta edición de lo que va el año. 6 de 19. Alejandro está invitado. Cristian también. Santiago también. Tomás es parte de la casa. Mañana con esta nueva recepción. Ya lo que es mesa sold out. Sí, pero a mí me queda una duda. La que quieras. Están medio locos los chicos de host. ¿Por qué? ¿Cómo van a poner ese precio con todo lo que te dan? Vos viste todo lo que... Ah, es increíble. Peñuelos de la selga. Sí. Falafel. Los fingers de pollo. Perdón, no veo mucho. Sí, papas fritas. Pisas. Brusquetas. Además, tenés gaseosa, agua, cerveza, ferneo, campari. En bebida libre. En bebida libre. Todo eso lo podés debutar por 14.500 mangos. Sí, exactamente. A mí que le pistearon. Y habría que... Sí, a ver, vamos a hablar después. No, justo en la edición todavía. Esa placa está mal editada. Exactamente. 14.500 mangos. Todo eso lo podés comer en la recepción. Y después te quedás al club. Mañana, ya lo que es mesas, como dije, sold out. Listas todavía habilitadas. Sexta fecha y se va la última de mayo. Excelente. En general, Pico, ya fue comentado. Ya lo pudimos oficializar. Sábado primero de junio, tercera edición en el Club de Pico. Exactamente. Tercera edición en Pico. Y acá ya me acaba de llegar el mensaje. Te quiero comentar algo. Se confirmó algo. Te quiero comentar algo. El precio se confirmó. No me lo va a cambiar ahora. No, no, queda así. Queda así, no te preocupes. Pero te quiero decir algo. Quiero que la gente se empiece a preparar porque van a llegar muchas novedades. Muchas novedades. En julio se viene un mes muy picante. Las vacaciones de invierno se van a venir movidas. Pero yo en junio... En junio, claro, está primero de junio, ¿no? Te quiero decir lo siguiente. Sí. Primero. ¿Qué? Tenés la tercera fecha en House General Pico. Bien. Sábado primero de junio. Excelente. Y ya están las fechas 7 y 8 del Club en Santa Rosa. ¿Confirmás? Sábado 8 y sábado 22. Está en la séptima y la octava edición. Dos en junio. Y prepárate. Porque yo sé que la gente quiere más. Pero vamos pasito a pasito. Ya te estoy diciendo las tres fechas que se te vienen. Excelente. Mañana cerramos mayo. Mañana cerramos mayo. Primero. 8 y 22 de junio son las fechas del sexto mes del año de mitad de año. Lamentablemente. Por el horario que es. No me queda más que decirte. ¿Qué? 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 Ah. Adelante. Le mandamos un gran beso a Vicky Cufini. Tengo ganas de decirte que disfrutes mucho tu fin de semana. Y hasta luego. Chao.